Qué lindo estar acá en esta emisora, muy lindo. Mauri, bueno, comentanos un poco tu papel dentro de Leal, Leal 2, que se llegó con todo, hace cuánto que estás trabajando en este papel que tuviste dentro de una escena decisiva de la película, ¿verdad? Pasan cosas en esa escena. Sí, bueno, tenemos el antecedente de lo que fue Leal 1, la primera película de Paraguay que entra a una plataforma internacional como Netflix. Así que más que orgulloso de eso y que ahora sea la secuela, que es la primer secuela de la historia cinematográfica del Paraguay. Me encanta. Hermoso, sí, es un hermoso momento de lo que está pasando en general con el audiovisual, en todo sentido, todo lo que está pasando en televisión, en medios, en medios en general, ¿no? Y en cine cada película es una patada de emoción para mí porque estoy viendo lo que se logró con el trabajo de muchos años. Película a película, producción a producción, va creciendo la industria y ya está pasando esto de que, che, se puede vivir de esto, ya se puede hacer cine que represente, como en el caso de Leal 2, que representa al cine latinoamericano. O sea, porque no es solamente una película para Paraguay, es una película que representa los valores, la estética, los acontecimientos que pasan en Latinoamérica y que pueden ser consumidos de cualquier parte del mundo y seguro se van a maravillar con lo que van a ver porque es un peliculón, está hecho con una dirección exquisita de parte de Mauri y de Arman, Nahue Varela como DF, que es una bestialidad, un gustazo tener a un DF como Nahue, gran persona además, gran tipo. Y con el antecedente que teníamos también de lo que fue Leal 1, que es un peliculón, que está dirigida por Pietro Escapini y Roro Salomón, que hicieron un laburo enorme, dejando la vara altísima, porque también Leal 1 en su momento fue un cachetazo de emociones industriales, por decir, wow, mirá todo lo que hay, todo lo nuevo, y está un poquito, sigue con esa línea y redobla un poco la puesta en la inversión y en también poner en la cancha todo el talento de Paraguay, porque si bien Leal 1 fue una película que fue coproducción, Leal 2 es una película que está producida 100% acá. Entonces es como, yo tengo la suerte de que estuve en la 1, no me mataron, sobreviví para las 2, así que acá estoy. Pero también, bueno, es una participación, para los que vieron Leal 1, de Curepa Corazón, que teníamos, es un personaje muy musical, muy colorido, un momento de distensión, no es un momento, no te diría que es netamente de humor, pero tiene esa cosa media fresca. Curepa Corazón es, y ahora, en esta entrega no se puede contar todo sin hacer spoiler. Claro, claro. Siempre bordeas el spoiler en todo momento, pero sí, sabemos que está Curepa Corazón en la segunda parte, que entra a ser de las suyas, que va a ocupar su léxico y vocabulario que lo caracteriza. Pero algunas cositas pasaron entre la 1 y la 2, que creo que es lo que queremos ver que quede reflejado también. Bueno, y aquel peinadito, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo estuvo después de cada escena peinarse nuevamente, Mauri? Es un poco complicado, porque te vemos ahí en el trailer. Al principio, en Leal 1, tenía el pelo mucho más largo, había mucha más trenza, había mucho más pelo. No solo más largo, sino que había más pelo. En esta ya se fue disminuyendo un poco la cantidad de... No, pero sí sus trenzas características del personaje. Bueno, que es parte de la característica, así como decís, ¿verdad? Sí, sí, es parte de eso. Ese personaje invierte mucho tiempo en la peluquería. Mauri, ¿vieron la película antes del día de la van-premier ustedes como actores? Yo, por primera vez, sí. ¿Sí? No suelo hacer eso. Ok. Lo que pasa es que ya de entrada estaba en rodaje. Sí. Y a los días de rodaje me mostraron partes de escena. Ah, ok. Que yo no quería ver. Me dijeron, dale, 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 vamos a ver, que estábamos viendo como una bajadita y me permitieron, que por eso también fue como un honor, pero les decía no, porque no quería que se ofendan. Claro, claro. No quería ver nada hasta el día del estreno, porque disfruto mucho estar en la sala y verlo por primera vez. Las reacciones. Y es un momento que también, más que eso, es porque tiene que ver, hay una cuestión, ¿cómo te lo puedo explicar? Yo de pibe lo único que quería hacer era lo que estoy haciendo. Sí. O sea, que soñaba con hacer cine, películas, televisión. Y cuando tengo la oportunidad de hacer cine, que no es que uno haga 80 películas al año, este, nada, me gusta disfrutar de ese momento y siento medio una cosa medio infantil, ¿no? De sentarse en la sala y disfrutarlo como cuando era chico y me iba a ver una película y decía yo algún día quiero hacer una película. Y lo vivo o sigo viviendo así, lamentablemente Leal 2 no lo pude vivir así, porque ya vi parte de las escenas y me invitaron a una, como si es una corrección de sonido en Argentina. Este, me invitaron a esa presentación, este, básicamente de cierre, un poco también para ver si veía algo que, de la vorágine que uno puede hacer, tiene que ver una y otra vez y una otra vez para buscar errores y cosas y todo eso. A detalles. Bueno, tengo que ver un corte final, que ya era corte final, de todas maneras ya estaba todo corregido, pero me dijeron, che, ¿querés ver la peli? Y me dije, no, ¿verdad? Bueno, dale, güey. Y la vi, bueno, disfruté, para mí fue emocionante, ¿verdad? Pero ahora que fui al Avan Premier fue también sumamente emocionante y vi más cosas también, porque era como que la primera vez que Leal estaba con mucha emoción. Claro, claro, claro. Y ahora me pude sentar un poquito. Con todos los ojos. Genial, genial. Es una película con un despliegue de producción que... Maravilloso, maravilloso. Sí, la gente le va a encantar. Se va a quedar alucinada la persona que vaya con los personajes, porque de verdad que es así muy nuestro. No podemos decir que está inspirado netamente en Paraguay, pero vemos así cómo funcionan lastimosamente las entidades públicas, ¿verdad? Cómo se puede llegar a negociar, cómo lastimosamente hay pulpos que no deberían. Entonces, como que vemos nuestra realidad en una película con artistas, pero, Dios mío. Fantástico. El crecimiento artístico que hay es en todo sentido, no solamente, o sea, va de la mano todo, de lo que pasó técnicamente, que la imagen es una imagen, te vuelvo a repetir, no solo la historia, que escrita por Ale Cabral, que es un capísimo, que viene también película, película, creciendo a proyectos, un artista acá que también están en el equipo Natacha Carabia y Andrés Gelós, que son dos guionistas espectaculares, guionistas de productos internacionales como son Iossi, Cumbia Ninja, Cadabra, nada, son grandes guionistas y que formaron un equipo y de alguna manera también a película a película se va formando y se va buscando ese guión en identidad. Yo creo que lo lograron, con Leal 2 lograron algo mucho más compacto en todo sentido, lo digo como orgulloso eso también, porque ese habla también de todo el desarrollo y todo lo que está creciendo, ¿no? Este, pero a nivel actoral pasa lo mismo, los actores se destacan cada vez más, Bruno Sosa, quien tiene un papel mucho más chico en la 1, en la 2 logra desarrollar y mostrar otro tipo de emociones y otro tipo de composición, ¿no? Este, lo mismo Andréa Cuatroqui, bueno, Lali González, que armaron la selección, ¿viste? Me hicieron, me tiraron un seleccionado súper empoderado, Andréa Cuatroqui y Lali González, porque bueno, Lali es una gran actriz, todos ya sabemos que es una gran actriz, es una personalidad súper reconocida y que a la gente le encanta. Y está buenísima la propuesta también de que esté Lali acá, tanto como también, yo compartí, tuve la suerte de compartir Pedro Undercover también con ella. Sí. Así que súper, nada, súper feliz. Me encanta. Mauri, te invito a que le invita a la gente para que, bueno, hoy pueda ir ya a las salas de cine, me contabas que había una preventa, entonces la gente ya pudo asegurar su lugar para hoy. Exactamente, este, ya está abierta la preventa desde ayer, está abierta la preventa para que puedan ir todos a ver Leal 2, un peliculón con un despliegue audiovisual increíble, este, lo van a disfrutar, hay mucha música, hay mucha emoción, hay muchos efectos especiales. Es una película súper pochoclera para verla en el cine, sentarse en la pantalla y disfrutar con un despliegue de actores y un trabajo de producción que no tiene precedentes y que obviamente hace que esta industria siga creciendo, que vos asistas al cine, pagas tu entrada, estás aportando al futuro audiovisual. No es solamente lo que estás aportando a esta película, estás aportando a que gracias a eso se pueda producir una película nueva y muchos nuevos actores puedan trabajar y muchos técnicos y la identidad del Paraguay siga representando a Latinoamérica. Totalmente, Mauri, qué lindas palabras, qué lindas palabras. Lo leí en un atado de cigarrillos. No, porque en serio, todo se mueve, el mundo artístico se mueve, estamos hablando de personas que por ahí no están en la pantalla, pero cenógrafos, vestuaristas, gente de arte. Acaba un laburo terrible. Los chicos que agarran el cable, o sea, es mucha de la gente que está trabajando detrás de todo esto. Y además te voy a decir algo más, es una película que se hizo en tiempo récord. Tres meses me dijeron, ¿verdad? No, 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 fueron, creo que fueron seis semanas de rodaje. Ah, no, miráte. De rodaje fueron seis semanas, obviamente después, vieron la postproducción. Claro, claro. Tres meses. Total. Total. Que igual es para una película de esa duración. No existe. Me encanta. Por eso te digo, Paraguay está logrando, y creo que eso, cada paraguayo se tiene que sentir orgulloso de lo que están generando como industria, que de verdad están haciendo un cine y con una calidad que no tiene nada que envidiarle al mundo. O sea, están al nivel de cualquier plataforma internacional. Mauri, sos un capo. Vos. Gracias, Curepa Corazón. Muchas gracias a vos por el momento. Esperamos todos en el cine. Ay, sí, claro que sí. Y desde hoy, entonces, en todas las salas de cine de Hasta Leal 2, Comando Yaguarite, Mauri Hortac con nosotros. Él es actor de la película Curepa Corazón. Si te va a encantar el personaje, pues, no te quiero pailear, pero tiene un papel decisivo. Pasan cosas en ese mini show que tiene Curepa Corazón. Así que vayan a ver en todas las salas de cine. Y como ya decía, apoyen, apoyen todo lo artístico, todo lo nacional, porque hay gente de muy buen corazón y de muchísimo talento que la está rompiendo. Mauri, gracias. A ustedes. Mauri Hortac con nosotros, él es actor de Leal 2, Comando Yaguarite.